al traidor de la película. El que se disfrazó de oveja para traicionar a su origen, que es el lobo. Este es un bebé, Macuafer, que yo necesito. Es un bebé de Comondor. ¿Cómo es? Comondor con K. Trajimos de las razas húngaras, al Vizla, al Cubas. Y este es el Comondor, el que es Comondor con K. El pelo es natural. El pelo es natural y falta mucho todavía para formar este pelo. Este es un cachorron que recién está saliendo el pelo. ¿Cuánto gasta el brushing? Usted es shampoo por mes, ¿cuánto gasta? ¿Seis meses tiene? Tiene seis meses y llegó a Argentina hace poco tiempo, en el mes de abril. ¿Viene de húngaro? Sí. ¿Viene de Hungría? ¿Hungría viene? Sí, llegó. Qué bárbaro. Tiene un ladrido distinto. Ahora le vamos a hacer un brushing, así le queda todo. Todavía tiene acento en el ladrido. Mirá lo que es. Son muy tranquilos, ¿no? Este es muy tranquilo, son perros altamente desconfiados, muy confiados con el pastor, pero desconfiados con los extraños porque están para cuidar. Se mezclan disfrazados de perro, oveja, con las ovejas en el medio. Imagina eso. El lobo, yo ya me lo estoy imaginando en dibujito animado. ¡Oh, miráte! Y salta este con toda la bronca, la muria. Te digo, es una alfombrita de baño divina. Claro. Pero te quiero mostrar el modelo terminado, porque este no es el modelo terminado. ¿Cómo que no? A ver. No, el modelo terminado es otro. Ah, bueno. Vamos a hacerlo entrar. Bueno. Guarda, guarda. Venga. Rastafari. Venga, venga, venga. No lo toqueteen, que no le gusta. No le gusta que lo toquen a este. A este no le gusta que lo toquen. ¿Sabés por qué? Porque debe estar tan podrido. ¡Ay, qué lindo pelo! Este es adulto ya. Este es adulto y no tiene las rastas totalmente desarrolladas. Rastamán. ¿No tiene? No, porque cuando llegó de su lugar, ¿de dónde vino? Él de Estados Unidos. De Estados Unidos. Eso, ¿viste? Vino de allá y el tipo vino con ciertas, poco vínculo con el mundo. Entonces, para poder socializarlo, tenía las rastas muy anudadas. Además, hubo que pelarlo al principio y eso retrasa un poco la formación de rastas que llegan hasta el suelo. Es impresionante el costado que, si pueden ver... Esto es natural absoluto, ¿eh? Mirá, mirá, levantale, levantale, mirá. Mirá vos. ¿Cómo se limpian los pelos? Con la aspiradora, esto. Esto con la aspiradora. ¿Lo bañás? Estos perros se bañan, no se cepillan nunca. Claro, porque no podés prácticamente. Y a lo mejor se tarda un poquito más de lo convencional en secar. Alguien, ¿se le habrá escapado a nuestro amigo una oveja? ¡No! ¡No! Se va a clavar un bien. Doctor, ¿dónde está la cola? ¿Sí? ¿Sí? En tatería. Ah, de la cola. Esta es la parte de abajo. Es la parte de abajo. No, lo que pasa es que tiene el pelo tan largo que no se le ve absolutamente nada. Tampoco se ve ese sembro macho. Vamos a ver. ¡No! 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 Sí, pruébelo. Probálo vos, probálo. Vamos a palpar a ver si sembro macho. ¡Ah! Es hembra, es hembra. Es hembrita, me parece. Es un hombre. Es mitad hembra, mitad macho. Bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Cuidado que se alteran los dos ojos. Se van a alterar los dos. Cuidado, cuidado que lo van a agarrar. Nosotros están mirando espantados. Te digo, no entienden nada. Es igual. Mirá que largos. ¿Qué zapatí? Tengo como zapatillas. Bueno, se fue. Se fue la perrera. Se fue la perrera. Bueno. Bueno, muy bien. Entonces, este pelo es natural. Se lo baña, pero no se lo puede secar. Por ejemplo, es un secador de pelo, ¿no? No, se seca con calor. Se seca con calor. Hay que elegir el día para bañar estos perros. Sí, día húmedo no te conviene. No. ¿Y en el verano se muere de calor? No, no. ¿No? Tiene más tolerancia que un San Bernardo. No tienen capa de grasa, digamos. Es un perro muy rústico. Vos pensás que es un perro seleccionado durante miles de años para cuidar el rebaño. Pocas enfermedades. El pelo lo tiene así para evitar que un lobo o un oso... Lo muerda. Lo muerda. El tipo muerda y se queda con el pelo. Bueno, les agradecemos a los cuatro y al doctor Romero un fuerte aplauso. Que siempre nos visita, nos enseña, nos educa a todos. Gracias, Doc. Muchas gracias. Y como siempre decimos, si va a caer un perro, sea de raza o callejero, llévelo al veterinario, edúquelo como que responde. Hay que vacunarlo, hay que darle la vida mejor posible y no hay que abandonar a los cachorritos. Gracias, López. Muchas gracias. Me ladró López. Yo no estoy bien. Usted puede estar acá porque usted se llama al 0609-111-0011 o asterisco 3.000 de su teléfono celular y en un rato voy a sortear 12 sueldos por 2.000 pesos cada uno. Por lo tanto, 24.000 pesos. Gracias, López. Seguimos en justo tiempo. Ya se viene caja de cambios, ya se vienen tantas cosas. Adelante, Luli, por favor.